Wilson, tú tienes que ser como Iván Ruiz, que Iván Ruiz lo metieron al cuartito. Va a seguir, va a seguir, mamona. Iván Ruiz lo metieron al cuartito del Kennedy ahí. Ahí sí es verdad que le doy por la boquita. Y lo viraron de arriba abajo y él se regó y dijo que no volvía más nunca. Jamás. A pisar a Nueva York. Gran vaina. Después de eso, Trump dijo que va a dejar la política. Trump está herido. Que vuelve a mi universo. Wilson, a ti te ha pasado esa historia, te ha metido al cuarto. A todo el mundo. No, no, cada vez que tengo unos 12 años que no voy a los Estados Unidos, pero el tiempo que vivía allá y el tiempo que duré viajando allá, de 10 viajes que hacía, en 8 me paraba. Pero por mi aspecto físico, cuando yo estaba más joven, hasta que yo no hablo con mi acento, hasta que yo no hablo con mi acento y hasta que yo no ve mis generales, la gente siguen pensando que yo soy árabe, que yo soy árabe, que dominicano. No tiene carita de buena. Por mis rasgos físicos libanés. Sí, tú tienes el rasgo, ¿no? Del rostro libanés, te parece. Pero de los libanés, serio. No tuve de los serios. Señora Wilson, parece un tecato. Wilson parece un tecato, señores, miren la carita. Pero claro que sí, porque ya tú cogiste Libra, anteriormente tú parecías un carcalín, que cualquiera perece a otra cosa, pero ya no. Cogiste Libra, mi amor, y te ves bello. ¡Suscríbete al canal!